¿Cómo ayudar a la familia y a los niños durante la pandemia? En un momento, durante nuestro trabajo, nos dimos cuenta, como dinamizadores, que veníamos haciendo tutoriales pensados en los maestros, pensados desde la vista docente, y nos enfrentamos a muchos problemas que la familia estaba teniendo. Y ahí hicimos un clic y decidimos comenzar a pensar más desde la vista alumno. Y para eso tuvimos la colaboración de nuestros niños, de Catalina, de Luisina, de Paulina, de Lucas, para que nos ayudaran a ellos entrar a las plataformas y hacer tutoriales desde la vista niño y de esa forma poder ayudar a la familia a ingresar a las plataformas y resolver todas las propuestas que se estaban dando.